Música Ahí va para todos los enamorados dice Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizas Ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres un lugar Convences a mi corazón que te ame por cumplir Conquistas cada parte de mi vida y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más en ti Así es que ya yo quiero estar con ti Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Me hace soñar y cada vez que me ves me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acarizco y nadie más Me satisface cuando olvides ser en cuestión de piel Y es de sentirme orgulloso simplemente Si junto a usted Caminando de la mano Es mi razón de ser Así es que ya yo quiero estar con ti Y cada vez que me acarizco y cada vez que me acarizco y nadie más Y es de sentirme orgulloso simplemente Que sin cuento a usted Caminando de la mano Es mi razón de ser Caminando de la mano Gracias.